Estoy con un grupo de personas y de profesionales y de agencias, estamos tratando de apoyar el desarrollo del área de comunicación de posadas, convenciones y eventos, buró. Esta es una iniciativa que ya se viene trabajando desde hace un tiempo, ¿esta sería la concreción de lo que en algún momento se lanzó? En realidad esta es una de las tantas actividades que tiene el buró porque hace un año se conformó la figura jurídica. La presidenta de esto, que por razones empresariales y de agenda no pudo estar hoy en esta actividad, es la empresaria Carlota Stoker. Hay una comisión directiva y esta es una de las tantas actividades que tiene el buró. Básicamente el buró junto a la agencia posadas del municipio le invitaron al licenciado Pablo Cismanian que es el director del ImproTour que es el Instituto de Promoción Turística de la Nación. Por lo tanto, vienen a hablar sobre el tema de destino de reuniones. Que vendría a ser turismo de eventos que también se lo conoce. Es turismo de eventos, turismo de reuniones específicamente. Había un proyecto de que posadas se convierta en un centro de turismo de eventos. ¿Eso todavía no se desarrolló, por lo menos lo que podemos ver hasta hoy? Fundamentalmente se está desarrollando porque en realidad posadas ya tiene la logística, la infraestructura, las instituciones y los organismos tanto a nivel privado como estatal, como para hacer también un centro de reuniones y eventos o meetings, como se lo dice técnicamente. Fundamentalmente ya tenemos conectividad, tenemos un aeropuerto bastante operativo con varios vuelos a nivel regional y nacional. Por lo tanto, el tema es que se va a comenzar a hacer como la agenda específicamente de eventos que van a haber y los destinos. Y fundamentalmente las agencias buró son para eventos internacionales. Y posadas consideramos que tiene las características, el perfil y la infraestructura y logística para ello. Turismo de reuniones le llamamos nosotros porque los eventos pueden ser reuniones. También nosotros incluimos los eventos deportivos, incluimos los viajes de incentivos. Son diferentes subtemas que son muy importantes porque generan un impacto económico muy fuerte en los destinos. Posadas, la provincia de Misiones, tiene la infraestructura para realizar este tipo de reuniones. ¿Usted qué viene a proponer o aconsejarle a los operadores turísticos de la provincia? En realidad la idea no es aconsejar, sino es el analizar juntos un poco qué es lo que pasa en el país y trabajar en equipo como destino posadas. Pues como usted muy bien dicho, Posadas tiene la infraestructura, tiene los vuelos, tiene profesionales. Lo que falta es animarse a darse cuenta que tiene un destino fantástico. Un destino muy vivible, disfrutable, una costanera hermosa, un montón de servicios gastronómicos. Las posibilidades de vivir los encuentros de una manera muy diferente que en otros destinos. Pero bueno, hay que salir a buscarlos, hay que encontrarse con empresas para que hagan su lanzamiento de productos aquí en Posadas, ir a las asociaciones médicas de ingenieros, de abogados y presentarles la gama de infraestructura que tiene Posadas para que vengan y hagan sus eventos aquí en el destino. La idea es simplemente, hoy que ya está conformado el Buró, donde diferentes empresas del sector privado están trabajando en forma conjunta, sabiendo que el intendente, que el gobernador, las autoridades de turismo de la provincia y de la ciudad están encolumnadas con el concepto de captar los eventos y la importancia que ellos generan para el destino. Están dadas todas las condiciones para que Posadas se presente a nivel argentina, a nivel Mercosur, a nivel América Latina y, por qué no, también a nivel global. Usted hace varios años que está en el Instituto de Promoción del Turismo. ¿Qué diferencia ve en este proceso actual con los anteriores? No, seguimos. Tanto el ministro anterior había determinado el turismo de reuniones como un producto importante para trabajar por el impacto que generaban los destinos y el ministro actual, Gustavo Santos, sigue con esa misma idea. Estamos con herramientas muy fuertes, incluso actualizando el plan de marketing de turismo de reuniones. Hemos hecho una reunión el año pasado donde trabajamos en nuevos objetivos, en estrategias con el fin de posicionar a la Argentina como mejor destino, como entre los primeros 15 a nivel global. Así que en nuestro producto vemos una continuidad, una profundización, una suerte de profundizar los logros obtenidos y seguir posicionándonos como destino, como Argentina, pero también con cada uno de los casi 50 destinos que conforman el mapa del turismo de reuniones en el país. ¿El tipo de cambio actual favorecería realizar eventos de nivel internacional, no es cierto? En realidad no, no afecta ni un tipo de cambio alto ni un tipo de cambio bajo. ¿Por qué? Los eventos internacionales se definen con mucho tiempo de anticipación. Si hoy estamos saliendo a buscar eventos 2021, 2022, entonces el tipo de cambio actual es indistinto para lo que va a ser el año 2021. Lo que sí es importante es que el sector privado, por un lado, defina los precios, defina estrategias, sea consciente en que, por ejemplo, hemos hablado en un almuerzo que tuvimos de trabajo, que en mayo es temporada baja, aquí en Posadas, bueno, en mayo tienen que salir con una propuesta de valores razonables para que los eventos puedan hacerse en el mes de mayo. Y de la misma forma, desde el Estado también hay una suerte de apoyar la captación de los eventos, están trabajando junto al Buró, entonces están dadas las condiciones al margen de los vivenes económicos, del tipo de cambio, en seguir profundizando, teniendo un plan, trabajando en forma profesional para que Posadas se presente al mundo y de esta manera captar los eventos. No nos afecta en esta industria, en este segmento, el tipo de cambio puntualmente.